hola hola todo ahí está ahí hola 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 a todos chicos hola noxu bienvenido como andan? están todos esperando el sorteo ahí está Ziza bienvenido Ziza como andan chicos? disculpa que no me puedo conectar un poco antes estoy resfriado si exacto y se subió a hacer sorteo el sorteo de 500 y 0 lo que dije siempre lo hago los al asado lo hago ahora al asado así que nada empezar a a ver que se puede hacer ok y es que el arranque dice perdida para ver el evento bueno y salte el ganso, como va Berlick? bienvenido, bienvenido Berlick va a ser sencillo el sorteo tiene que poner Battle Raffle Battle Raffle, no sé cuántos somos ahora, me voy a explicar creo que hicimos más, a ver digamos un tope cuántos somos el asado de abajo Berlick no mames wey, no, no te metes con Berlick ok, ok, ok cuántos somos creo Gustavo, que tengo que poner para participar dije que iba a ser a las 5 pero como estoy medio resfriado, estoy medio mal, así que no va a poder, no pude conectarme antes chicos los sorteos los voy a hacer ahora, esto va a ir para YouTube ahora mismo, o sea para YouTube no, no va para otro lado, va para YouTube quiero que, quiero que seamos un poco más, esperemos un poquito más que sea de 35 y vamos a hacer sorteo, vamos a darle 5 minutos más a la gente para que se conecte ya lo puse por todos lados, es que no tengo el horario fijo, no pude quería entrar a las 5, toda la gente está a las 5 atendiente pero qué pasa, a las 5 me levanto con natos y no puedo, estoy mal, estoy resfriado tengo ocho mierda vos esto de la tercera guerra mundial me puso muy nervioso no, no a nadie bueno, solamente lo sigo a ustedes chicos, en mi corazón falta más gente igual, creo que voy a ver si puedo poner más gente chicos, llamen gente, no son las orativas, llamen gente, está Siza vamos a llamar más gente si puede ser Fabry vamos a poner la Fabry, vamos a poner el link para que participe Fabry a Radder también a ver quién más tenemos por acá a Fusion a Hydeando, ahorita está jugando en Fortnite a Juni no sé quién es Juni, pero la tengo por acá y qué trajo de Sumo, no sé ¿eh? no sé qué dice este pibe, vamos a darle a todos a ver a Dios, justo entré con el Fortnite tirándose al carajo no aparece, dice ¿qué no le aparece? todas las rompadas bien bien, bien, bien yo lo hago y 35 lo hago ya más, creo que a ver, para la gente que vaya llegando ya está a ver bueno, tienen que poner bar como ven acá tienen que poner ruffle así ven esto así bien tienen que poner signo de nominación ruffle es lo que tienen que poner ahora los que quieren participar ahí está uno más agregado a ver ok no, no sé no sé por qué ponme vuelta ponme vuelta ponme vuelta a ver no sé por qué no sé por qué dame un segundo no sé por qué 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 ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? ¡Ay! ¿Qué es el enemigo? Ok, no me salió, no me salió No, no salió, no salió Ok, mirá Ok ¿Quién ganó el último? No me acuerdo Bueno, ahora sí, pongan todos barra raffle Ahí está, ya está, ya está Todos pongan barra raffle, todos, a ver Perfecto, creo que sí Qué es lo que se espera Bien Bien Bien, 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 mucha gente está jugando 72, eh 35, faltan 3 minutos más 3 minutos más allá no voy a hacer tan largo tampoco, eh no voy a hacer tan largo, que se joda quien esté, listo así de sencillo, faltan 3 minutos faltan 3 minutos, faltan 3 bueno, mientras tanto sí, 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 sí la gente que va y dice, uy, el video está editado sí, es obvio que está editado ¿por qué? porque quiero que dure poco y segundo, si quiere ver el video completo va a estar abajo en mi lonja ese tiempo para que la gente entre y pueda haber más gente para el sorteo solamente por eso hice que se va a dar el video segundo motivo, o otro motivo más, es que voy a hay música que es con derecho de copyright que no puedo poner en YouTube porque si no me van a dar una strike al canal no uso YouTube, ya lo sé pero no me importa si me da strike, sinceramente pero no puede estar porque capaz voy a subir más videos de sorteos y este tipo de contenido con música con derecho de copyright no puede estar así que últimamente esta parte va a estar solteada pero como todos los videos de YouTube que van a ver van a estar todos editados no se molesten y sigan con el video ahora cuando yo ente directo decís bueno chicos, que puto ahí que puto bueno me voy a esperar más bueno, yo te había salido es que nadie va es que nadie va a pedirte permiso para grabar nadie te va a pedir permiso me parece bien que haya aparecido pero bueno bueno bueno, a ver pongan para raffle a ver buena sorteo a ver pongan para raffle porque no no sé porque no lo sabría a ustedes a ver que raro está abierto, ¿no? what the fuck va a ver ganó Cisa ganó Cisa ganó Cisa ganó Cisa ¿vieron? Cisa estás ahí Cisa estás viendo esto Cisa quiero que veas esto Cisa lo estás viendo Cisa hola Cisa ganaste querés saber que ganaste querés saber que ganaste Cisa bueno anunciaron el chat ahí lo tenés está trucado dice no está trucado querés saber que ganaste Cisa no sabe Cisa no sabe que ganó todavía que es el que ganaste Cisa es bueno está nervioso creo si no me decís que ganaste yo lo voy a hacer el sorteo lo voy a resortear un pijazo en el culo te ganaste Cisa buena pregunta ¿alguien más quiere otro sorteo? un beso en la colita en el Anastasio no hay por qué bueno 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 felicidades Cisa espero que tomo el stream gracias por estar en Cisa en serio casi siempre estás en el stream así nada un bolso gigante te ganaste Cisa te ganaste Cisa o sea entre todos te ganaste vos yo pensé que lo iba a ganar pensé yo que lo iba a ganar Noxus estaba atento claro y ese lo hice yo porque él estaba atento pero no ganó Cisa Cisa ganó Cisa no vas a volver no vas a volver a ganar no tira pero yo pobre Cis pobre Noxus estaba toda tarde esperando ganarlo para que vean esto cumplo nada más un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo este video voy a YouTube ahora lo voy a subir estoy medio mal tengo una galletita de su wey son riquísimas comprenlas chicos las nenas son hermosas son son hermosas bien local y está para vos hola 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 a ver está comiendo para que vean que yo cumplo esto sale este va a YouTube de una hasta que te encuentres Cisa listo toma chao suponaron ah mira tu trundel rompemundos de regalos fue enviado recibirás una notificación de Cisa cuando reciba tu regalo puedes terminar hasta 5 hasta 5 regalos de repetir 2 de regalos al día ok listo para que no digan que no soy un pide generoso listo Cisa ya está es tuyo ya te lo ganaste puta se me había olvidado dice te faltó el tarado tarado eh uh Felipe bienvenido poquito tarde Felipe yo lo puse por todos lados casi siempre la basta ahora 5 o 6 de la tarde 5 o 6 de la tarde main trundle dice yo te quiero ver con trundle ahora bueno eh toca 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 ya está ya está en el partido no queda más ya está ya está ya está ya está ya está en el partido ya se reparte el regalo quiero quiero ver algo a ver a ver quiero ver si puedo ahora voy a hacer un sorteo digo sorteo voy a ir voy a ir quiero ir 50 cofres de estos quiero ir a ir 50 cofres de esos pero no no sé si me deja comprar ahora 10 más 20 más o 40 de última no me deja comprar puta madre no no me deja comprar creo que va a haber algo porque es la o sea me da el cofre pero creo que tengo que comprar la llave aparte puede ser me acuerdo si 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 la llave aparte bueno eh creo que lo del último que compré fue las 9 para mañana va a haber un sorteo voy a ir 40 cofres de estos no voy a ir más de 40 creo o 50 óblima y estos cofres de acá 40 cofres chicos 40 son necesito tu carrito bueno ahí te ayudo me acabo de tener que juegas si si yo juego si juego y no hay cuarto voy a comprar más voy a abrir 40 creo 40 de estas voy a abrir y esta la voy a dejar creo que la voy a seguir guardando esta de acá la voy a seguir guardando miren tengo más llaves o sea tengo para hacer más llaves no la uso nunca no la uso nunca nunca me dan un Nocturne una Kindred nada hijos de puta me dan todo menos eso Scarner lo voy a guardar igual esto para la Maestría 7 con Scarner ah no tengo Maestría 7 con Scarner si ven bueno si voy a ir directo de acá chicos voy a jugar un LOL voy a cambiar el título voy a tratar de desayunar a las que hora de esas a las 7 iba a ser directo a 8 y a 7 y media iba a ser directo no todo así que bueno que tiene que ser esos cofres supuestamente tienen mejores ahora vamos a leer lo que dice Rito Rito buena pregunta Felipe los cofres más tazanos repletos de consimétricos ya están tienen un cofre maestro que hay dentro del cofre tazano la gran pregunta vamos a ver no nos importa nada fragmento de aspecto 70% 525 decencia naranja 10% que te toques gesto permanente 10% prometo aportación tiene nada más 150 naranja 10% el volteo adicional obviamente una gema 3% y una cofre adicional más llave este es cofre común y corriente no es el que otro te da bueno y la gente puteando ¿no? es lo que te da el nuevo cofre supuestamente te dan más si están hechos por el cornudo así que bueno la pregunta ha sido respondida por parte de Felipe ¿qué le pasa con la música el pibe? bueno ¿quién quiere carrito? ahora voy al lole voy a estar en el lole voy a dejar de grabar un toque al directo voy a subir esto ya mismo a youtube gracias por estar chicos ya hice un sorteo va a haber otro sorteo a los 600 seguidores voy a hacer ahora mismo después un video tengo que hacer un video de recuperatorio o capaz algo para los 1000 no sé voy a pensarlo ahora bueno Felipe hoy voy a ayudarte así que nada chicos adiós gigante gracias por estar ¿quién me está hablando a esta hora? la concha del mono un poquito tarde soy pico y te gusta soy pico y gusta el gay ¿qué le pasa al pibe? y como digo siempre nos vemos en la ahorita hasta luego